General Motors llama a revisar a 67.000 Cadillacs ATS por los problemas en la apertura de su techo corredizo. La compañía automovilística estadounidense detectó durante las pruebas de una revisión futura de este descapotable que el techo podía abrirse automáticamente sin que se hiciera de forma manual. Las unidades afectadas se han fabricado entre 2013 y principios de 2015. Los responsables de la firma, sin embargo, añaden de que no se tienen noticias de accidentes o heridos por este problema. De todas formas, los concesionarios han dejado de vender el más pequeño de los Cadillac. La mayoría de las unidades afectadas fueron vendidas en Estados Unidos y Canadá.